En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fiesta de la Ascensión del Señor. Se celebra litúrgicamente aquí el 16 de mayo del 2021, domingo. Mis queridos hermanos, San Lucas habla de la Ascensión del Señor en su Evangelio, y en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, pero este año lo leemos en el Evangelio de San Marcos, que acaba diciendo, Jesús les dijo, id a todo el mundo y anuncia del Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Y estos serán los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre, echarán a los demonios, hablarán lenguas nuevas, cogerán con la mano las serpientes, y si beben algún veneno, no les hará ningún daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos serán sanados. El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue llevado al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Entonces ellos partieron y predicaron por todas partes, mientras el Señor obraba junto con ellos, y confirmaba la palabra con los prodigios que la acompañaban. Este es el texto del Evangelio. San Pablo dice en la carta a los Efesios, Ascendiendo al cielo, ha llevado consigo prisioneros. Ha distribuido dones a los hombres. Pero, ¿qué significa la palabra ascendió, sino que antes había descendido acá abajo en la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, para llenar todas las cosas. Hemos de considerar que Dios creó el cielo y la tierra. Así empieza la revelación, la Biblia. Como dos lugares, o espacios, podemos decir, o dos dimensiones, en que la criatura, el hombre, destinatario de todo, había de vivir. Primero en la tierra, por un determinado tiempo de prueba, y después, una vez completada y superada la prueba, pasar al cielo, glorificado para siempre con Dios. Por eso, el Hijo de Dios, dice San Pablo en otra carta, aunque era de naturaleza divina, no consideró un tesoro que conservar celosamente, ser igual a Dios, antes bien, se anonadó, tomando la condición de siervo, y haciéndose semejante a los hombres. Y en su condición humana, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo ha exaltado y le ha dado el nombre, sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en lo profundo, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A su encarnación, que habría sido gloriosa y triunfal, si no hubiera habido necesidad de redimirnos del pecado, corresponde por justicia su ascensión. Y en ella, ha dicho San Pablo, ha llevado consigo prisioneros, todos los rescatados, cuantos acogen la redención, la liberación. Descendió Él solo, ascendió al Padre, llevando con Él a todos nosotros. Y entonces Jesús, permítanme que diga así, es también el ascensor. Nos pide que nos unamos a Él, que entremos en Su corazón divino, en Su querer divino, porque nadie puede subir al Padre sino por medio de Él. Habría podido retirarse de la tierra y terminar su misión acá abajo de alguna otra forma, por ejemplo, saliendo por la puerta del cenáculo tras haberse despedido. Pero Él lo ha hecho así para hacernos comprender que, como Él, así hemos de hacer nosotros regresar a Dios, ya que el hombre viene de Dios y debe volver a Dios. Y eso no ya contra la ley física de la gravedad. Pensemos en los que interpretan la elevación de los escogidos, que dice San Pablo, de esa forma material. No hace falta que sea contra la ley física de la gravedad, sino contra la atracción hacia lo bajo, hacia las cosas más materiales de este mundo, hacia el propio yo. Porque, recordémoslo, es lo que se pone en alternativa con Dios, el egoísmo que es lo contrario del amor. Como dijo el Papa Juan Pablo II, ¿será el amor de Dios llevado hasta el desprecio de sí o será el desprecio de sí mismo llevado hasta el desprecio de Dios? Por eso existe esta contraposición entre la tierra y el cielo, a causa del pecado, cuando por el contrario, la tierra habría debido ser la antecámara del cielo. Y un día será de nuevo el reflejo del cielo, su reino en la tierra como en el cielo. Pero nuestra ascensión, con Jesús y en Jesús, no se improvisa. Se realiza día tras día, momento por momento. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ha dicho el Señor. Por eso, levantemos el corazón, porque, lo dice San Pablo, nuestra patria está en el cielo, y de ahí esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, que transfigurará nuestro mísero cuerpo, para hacerlo conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene de someter a sí todas las cosas. En la fiesta de la ascensión, que el Señor nos enseñe a mirar siempre a lo alto y a no saber vivir sin Él. Por eso, las últimas palabras del Señor que refiere San Mateo en su Evangelio fueron, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, id pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está aquí con nosotros, entonces, ¿quién podrá estar contra nosotros? Un misterio, queridos hermanos, que debemos considerar que nos supera infinitamente y que nunca podremos contener totalmente en nuestra inteligencia, es el de las diferentes maneras como Jesucristo está presente. Ante todo con su divinidad es omnipresente, es decir, no sólo está presente en todas partes y en todas las cosas, sino que todas las cosas y todo está presente en Él. Además, su presencia física, histórica, en el lugar y en el tiempo en que vivió su vida en la tierra, su presencia física con su humanidad glorificada a la derecha del Padre en el cielo, y al mismo tiempo su presencia física en la Eucaristía en la tierra. Y la Eucaristía no es una cosa, sino que es Jesús realmente vivo y presente por amor, si bien oculto en las especies eucarísticas. Otra presencia suya, diferente, es la que tiene en los demás sacramentos. Su presencia entre nosotros cuando dos o tres estamos reunidos en su nombre, su presencia cuando se lee su divina palabra, su presencia en sus hermanos cuando les hacemos un bien o un mal, su presencia en el alma en gracia. Son tantas distintas formas, maneras de estar presente excepto en el pecado. La clave de este misterio, que es siempre misterio de fe, creo que está en la relación que existe entre nuestro tiempo y la eternidad. Jesús se fue, pero a la vez ha hallado la forma de estar siempre aquí con nosotros, pues, ha dicho que sin Él no podemos hacer nada. Y entonces, cuando volverá con gloria, cuando, como dice San Pablo, destruirá al inicuo con la manifestación de su venida, entonces le diremos, pero ¿cómo, Señor? ¿Ya has regresado? Y Él nos dirá, sí, pero también estaba aquí siempre con vosotros, sólo que no me veíais, porque teníais los ojos tapados con la venda de vuestra voluntad. Pero ahora, si me la dais y yo os doy en cambio la mía, podréis verme. Es como dijo por boca de Isaías, preparará el Señor de los ejércitos para todos los pueblos sobre este monte, el monte de la santidad, un banquete opulento, un banquete de vinos excelentes, de manjares suculentos, de vinos refinados, se refiere a lo que se llama el banquete de las bodas del Cordero y dice, Él quitará sobre este monte el velo que cubría la faz de todos los pueblos, la venda que cubre a todas las gentes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.